Pero ahora te voy a cambiar de tema. Ah, entonces ya lo guardamos. Sí, ya guardamos. Sí, ya. Ahorita no viene el caso. Puedo descansar. Hasta el ratito, a mi hijo. Y luego. Y entonces te acuerdas que dimos a conocer que el juez, en el caso de Marjorie de Sousa y Julián Gil, por lo del pasaporte del niño, había fallado a favor de Marjorie y dijo que podía tener pasaporte. Pues evidentemente la parte contraria, que es Julián Gil, ya apeló. Entonces, por lo mismo, como hay una apelación, pues no le han dado el pasaporte, cosa que el niño todavía no puede viajar con su mamá. Y Julián Gil, esto me parece increíble. Luego de que hace unas semanas un juez a autorizar a Marjorie de Sousa a obtener el pasaporte de su hijo Matías, la actriz reveló que Julián Gil apeló la sentencia y ella deberá seguir viajando sin su pequeño. Ya apelaron. Así apeló. Y también, bueno, después de la respuesta de esa apelación, pues supuestamente viene, ¿cómo estás, mi amor? Viene, me imagino que un amparo, yo qué sé, y eso se puede tardar meses o un año más, no sé. Yo estoy trabajando por mi hijo. La verdad es que es un esfuerzo muy grande, porque obviamente sí, el niño, pues sí tiene que estar pegado a mí. Soy la mamá. Y pues sí es complicado, porque a nivel de salud mía y todo, pues llega un momento que estoy demasiado cansada, porque ni siquiera es que duermo en un lugar, sino que llego ese mismo día, ensayo, hago, ta, 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 me presento y en el último vuelo de la noche regreso. Sí es muy desgastante, pero bueno, es mi hijo. Yo por mi hijo voy hasta el fin del mundo. Llego, lo agarro dormidito. Aunque Matías tiene solo dos años, la actriz confesó que ya se da cuenta de sus ausencias y de todo lo que sucede a su alrededor. Y ya me dice, mamá, ya no te vas, esta semana no te vas. O sea, le digo, papi, mira, hoy voy a trabajar, pero no me voy a montar en el avión. Entonces ya sabe que no me voy lejos. Y el otro día me dio mucha risa que estábamos en el aeropuerto y le digo, papi, afuera hay cámaras. Y cuando nos montamos en el coche, que no los vimos, dijo, mamá, ¿y las cámaras? Mi hijo es un niño muy feliz. Es un niño lleno de muchísimo amor. Es un niño que vive sonriendo, un niño que, pues que está feliz. Para intrusos, Rosa Abarca. Pues claro, porque Matías ya es nuestro amigo, porque cada domingo veía las cámaras y ya estaba en el centro de convivencia, ¿no? Ahora sí me parece... Oye, pero está guapísima, ¿eh? Está guapísima. María está muy bonita. Y sí me parece increíble que Julián Gil piense primero en él y no en el niño. Finalmente, pues el niño tiene que estar con su mamá y si Marjorie está grabando una telenovela en Estados Unidos, pues déjala ir, que esté con el niño, ¿no? Claro, y por verlo un día a la semana. Hasta si se va a Estados Unidos. ¿Él puede ver al niño allá? ¿Él está allá también? Que ya se quiten de abogados lo mismo, otra vez lo mismo. A un gastadero de dinero en abogados, cuando ellos pueden decir, bueno, lo ves los domingos, pues nos vemos en mayo. Y que a la larga el más afectado va a ser el niño, porque ahorita todavía está muy chiquito y qué bueno, ¿no? Que sea un niño feliz y sonriente y juguetón y todo eso. Pero crecerá y evidentemente vendrán las preguntas de mamá y mi papá, ¿por qué no lo he visto? ¿Por qué pasaron todos esos años en ese pleito? O sea, vendrán las preguntas tarde que temprano. ¿Para qué apelan? A menos que desde ahorita le vaya sembrando y luego ya no pregunte nada. No, porque la van a acusar de alineación, ¿cómo es? Alineación parental. No, pues el niño no se da cuenta de eso. No le vamos a decir a nadie, nomás que le vayan platicando cositas para que luego ya no pregunte. O sea, yo creo que sí, Julián Gilkey, o sea, ¿qué le cuesta? Pues sí, ¿qué le quita? Que piense en el niño, que para el niño es mejor estar en Miami con su mamá, mamá va al foro, regresa a dormir con él todos los días. O sea, querido. Lo que pasa es que también uno comenta y dice y todo, pero la cosa es que también quién sabe que diga Julián, porque Julián, tú platicas con Julián y te dice otra cosa muy diferente. Platicas con Mayuri también, entonces pues, ¿a quién le doy la razón? Que ellos entiendan y uno que no. En realidad yo por lo que dice el juez, las resoluciones del juez, ya cada uno pondrá su historia. Exacto, exacto, cada uno tendrá su parte.